Con delegaciones nacionales e internacionales desde el pasado fin de semana se desarrolla en la ciudad el Torneo Nacional Infantil de Béisbol. Son dos categorías las cuales se juegan en este torneo que tiene como sede el Club Infantas y el Estadio Joaquín Barros Machuca. Bueno, que tenemos un torneo muy bueno con un nivel técnico super superior a los años anteriores. Y que bueno, faltando tres días todavía para la final, no tenemos todavía, como decir, un equipo favorito para el título. Novenas destacadas a nivel nacional e internacional en un torneo que ya es tradición en el mes de octubre. Hay ocho equipos en la categoría infantil y tres equipos en la categoría preparatoria. Los equipos son de Cartagena, de Córdoba, Sucre, Guajira, Venezuela y Santander. Para nosotros fue muy motivante porque después del problema de pandemia que estamos atravesando y la situación económica que no es la mejor, esos equipos le dijeron presente a este campeonato. Eso significa que es un buen torneo y es un torneo que motiva a los padres para trabajar y para venir. Y para nosotros también es muy motivante para seguir luchando para el próximo año. Por Barranca Bermeja participa el Club Infantas. Sí, sí, la cuota barranqueña con el Club Infantas, pues lamentablemente ya llevamos tres juegos perdidos, uno ganado. Pero tenemos opción en estos últimos tres juegos, ganar esos juegos no podemos entrar entre los cuatro. Este fin de semana caerá el telón del torneo nacional en el Club Infantas.